Este miércoles, cerca de un centenar de mexicalenses, encabezados por los diputados de Acción Nacional Juan Diego Echeverría y María Yolanda Gaona, se manifestaron a las afueras de las oficinas de CFE del Centro Cívico para exigir que se atiendan los casos de recibos locos y se apliquen los mismos acuerdos que se tienen con Sonora en Baja California. El diputado Juan Diego Echeverría planteó que no es justo que en Sonora tengan acuerdos para cobrar más barata la luz que en Baja California, sobre todo porque los residentes del estado pagan una tarifa más alta que los de Sonora. En Sonora tienen dos rangos de consumos, el rango bajo que pagan 72 centavos el kilowatts de 1 a 1.200 kilowatts y el rango alto de 1.201 a 2.500 kilowatts que pagan 91 centavos y de ahí el excedente de 2.500 pagan 2 pesos con 21. Aquí en Mexicali, para que sepan, tenemos tres rangos, pagamos más. El rango bajo pagamos 75 centavos, el rango medio 94 y el rango alto 2.29 y el excedente 3.62 pesos. Nos están cobrando un rango de más, amigas y amigas. Como ejemplo, destacó que un recibo del mismo consumo en kilowatts hora en Mexicali se paga a 5.000 pesos, mientras que en Sonora es de poco más de 3.000 pesos. Si no tienes luz en verano, ya sabemos las consecuencias, es igual que el agua. Si no tienes agua también, ya sabes, es un líquido vital y la luz es vital también aquí en Mexicali. Para que se den una idea de una casa que consume 3.000 kilowatts de energía al mes, una casa promedio, en Mexicali paga 5.855 pesos y en Sonora, esa misma vivienda con ese mismo consumo paga 3.100 pesos. 3.000 pesos menos, amigas y amigos. Por su parte, María Yolanda Gaona planteó que no es posible que en casas de interés social de dos habitaciones estén llegando recibos mensuales de más de 10.000 pesos de consumo de luz y que la CFE siga cortando el suministro cuando en Sonora hay un acuerdo para que esto no suceda. Ya estamos aquí porque no es posible que veamos las tarifas tan caras de 10.000 pesos de casas del fondo de dos habitaciones, donde el mismo ciudadano se está quejando y nosotros nos estamos quejando porque todo el día estamos trabajando y nos están llegando tarifas muy altas, pero sobre todo la inconsciencia de la CFE de estar cortando la luz aquí en Mexicali. Que no podemos nosotros, están sin aparato de refrigeración, pero vemos aquí recibos de 10.000 pesos, recibos de 9.000 pesos, recibos de 11.000 pesos. El diputado sostuvo que para que se dé un cambio es necesario que la ciudadanía se manifieste, como sucedió en Sonora, y advirtió que si no se responde a sus exigencias, realizarán un plantón permanente en las oficinas de la CFE. Si no nos resuelven, tenemos que subirle el nivel a la manifestación, amigas y amigos. Para eso, les pido que convoquemos doblemente, si de ser necesario, si no nos resuelven, para venir a hacer un plantón aquí en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo la ven? ¿Le entramos? En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.